hablar con Gerontosaurio. Cuando durante un tiempo hacía el programa conmigo y sabía de todas las aberraciones que hizo. Es decir, no es un argumento ni de número ni de tamaño, es un argumento de índole moral. Mala lechita, vos digamos te encantan esas cosas. Te vas a poner del lado, digamos, del tipo que miente y todas las aberraciones que sabés que hizo. ¿Cuán más bajo tenés que caer? La verdad, igual está buenísimo lo que estás haciendo. ¿Sabés por qué? Porque te pegan cada palizas en las redes que se te cagan de la risa en la cara todo el tiempo. Es más, con esto digo de que tengo que tener reuniones con empresarios, muchas más de las que ya tenía antes. Hay algunos que me mencionan. ¿Qué le pasó a Mala Lechita? ¿Enloqueció? No sabés cómo se mofan de vos. Pero bueno. ¿Sabés cuáles son las palabras? Hablan de resentimiento, de envidia, de odio. O sea, en el fondo sos un socialista más. Digo, porque esos son tus valores en el fondo, ¿no? Entonces ahora entendemos tus dos goles en contra, Mala Lechita. Así que bueno. Voy a ir leyendo los comentarios y voy a ir contestando. Sí, no, está tremendo esto. Mala Lechita está despechada. Bueno, qué sé yo, no sé. Sí, pero ¿sabés qué? El torito, flor de traidor, terminó siendo. Bueno, sí, claro, Gerontosaurio es un resentido. Uy, hay una anécdota que lo muestra tal cual es a Gerontosaurio. Gerontosaurio en un momento le queda a una fundación que además la fundación queda a cargo de una mujer. Que además le dijo de todo. La acusó de ladrona, de todo, la maltrató, un montón de cosas. O sea, tuvo un comportamiento verdaderamente lamentable. Y en una de esas charlas, como Gerontosaurio tenía la mala costumbre de injuriar a mi exnovia, entonces, y en especial estaba muy molesto con que yo iba con Daniela a todos lados, entonces esta mujer le dijo a Gerontosaurio, Che, ¿y vos por qué entonces nunca venís con tu mujer? Y les voy a contestar lo que contestó Gerontosaurio. Porque mi mujer es fea. Se supone que vos te casás con tu mujer porque es linda. No es porque es linda, es porque, digamos, o sea, tenés una relación, digamos, de amor. ¿Qué, digamos, te casaste con tu mujer, Gerontosaurio, por descarte? Porque era lo único que tenías para, para, ¿por qué, digamos, o sea, basurías así a las mujeres? Qué mal hábito que tenés, ¿eh? Y encima, digamos, ahí es agravado porque además es tu mujer. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Pero, por lo tanto, pero, claro, como esta mujer está ahora, digamos, del lado de la psiquiátrica, como quizás no salga a decir lo que pasó con esa fundación, el maltrato que recibió de Gerontosaurio, y las cosas, digamos, horribles como estas que dijo de su mujer, Gerontosaurio. Pero de estas cosas, es muy interesante porque, digamos, cuanto más se escarben esto, se imaginarán toda la porquería que va a salir. Así que, bueno. Bueno, a ver si hay algún comentario para que nos... Pasa muy rápido, aún en la versión lenta. Ah, porque... Ah, porque... Porque lo mandé a la conversación desde el stream y no desde YouTube y no lo puedo verificar. Pero podrían citar los comentarios de Twitter. Ah, a ver...